¡Hola Gamers! ¿Qué tal? Vengo jugando unas 7 horas más o menos a Ayuden Chronicles Hidden Heroes, el sucesor espiritual de Zycoden, y quiero traerles mis primeras impresiones para comentarles qué tal me está pareciendo el juego hasta ahora. De momento veo varias cosas positivas, y por ahí unas cuantas que quizás no me han gustado mucho, pero en general creo que el balance es positivo, y voy adelantando que es un juego que seguramente va a gustar mucho a los fans de los JRPG clásicos. Así que bueno, no lo hago más larga, y comencemos con mis primeras impresiones de Ayuden Chronicles 100 Heroes. Primero que nada, para quien no lo sepa, Ayuden Chronicles es el sucesor espiritual de Zycoden, pues se inspira muchísimo en esta legendaria saga JRPG de Konami, y nos trae una experiencia muy parecida a los dos primeros juegos de la saga. El juego se desarrolló por medio de una campaña de Kickstarter, y se hizo bastante conocido hace unos años, pues muy rápidamente consiguió el monto mínimo requerido en esta plataforma, pues se notaba que los fans de Zycoden tenían muchísimas ganas de otro juego más. De hecho, Ayuden Chronicles está desarrollado por mucha gente del equipo original de la saga Zycoden, incluyendo a su creador y productor original, Yoshitaka Murayama, que en paz descanse. Así que con eso estaba garantizado que el juego mantendría la esencia de la saga. Ayuden Chronicles nos pone en el papel de un joven llamado Noah, quien es miembro de la Guardia de la Liga de Naciones, y se ve envuelto en una guerra entre la Liga de Naciones y el Imperio Galdiano. Y bueno, de momento no he visto mucho de la historia más que en las primeras horas, pasan ciertas cosas interesantes. El desarrollo de estas me ha recordado un poco a los dos primeros Zycoden, la parte inicial sobre todo, así que los que han jugado a estos juegos más o menos se pueden ir haciendo una idea. De momento he jugado muy poco como para poder dar una opinión sobre qué tal está la historia, pero bueno, más adelante ya les iré comentando. Sin duda alguna lo que más llama la atención de Ayuden Chronicles es su aspecto visual, el cual es bastante bonito y está muy bien logrado, es una especie de 2D HD, pero que mantiene la esencia de Zycoden 1 y 2, con estos personajes hechos con sprites grandes, mientras que los mapas están en 2D HD con algunos elementos en 3D, y ciertamente se ve bastante bien, tanto el tema de pixel art, iluminación, modelados, la verdad es que el juego cumple y creo que dejará satisfechos a todos. Estos gráficos se lucen sobre todo en los combates, los cuales se ven espectaculares. Y sí, los combates recuerdan mucho a Zycoden, tienen digamos que la misma esencia, controlas un equipo de 6 personajes, con 3 personajes en el frente y 3 en la retaguardia, seleccionas las acciones de todos los personajes al inicio del turno, y una vez que tienes todo seleccionado, se van ejecutando las acciones una por una. Algunos personajes solo funcionarán en la vanguardia, mientras que otros serán mejores en la retaguardia. A tus personajes será posible equiparles runas con las que podrán ejecutar distintos ataques, de manera similar a Zycoden tienen las clásicas runas de fuego, de viento, de agua y de tierra, que tienen ataques muy parecidos a los de la saga de Konami, pero además hay varios personajes que tienen runas especiales y particulares que solamente ellos pueden usar y que les dan ciertas habilidades únicas. Y también por supuesto habrá ataques combinados. La verdad es que los combates se sienten bastante bien, y estoy seguro que los fans de Zycoden estarán muy felices jugando esto. Eso sí, algo que no me ha gustado personalmente, es que el juego tiene combates aleatorios. Esta es una opinión muy personal, yo sé que hay gente a la que le gustan los combates aleatorios, a mí en la actualidad ya no me gustan, antes los aguantaba porque era la única opción que había, pero ahora hay mejores opciones, pero bueno, en fin, este juego tiene combates aleatorios, pero lo bueno es que el ratio de encuentros es bajo, o no siento que los combates salten a cada rato y molestándome, así que como que en cierta forma se lo paso, me hubiese gustado que tuviese la opción de aumentar o disminuir, e incluso prescindir por completo los combates aleatorios si es que lo deseas, tal y como se hizo por ejemplo en Bravely Default, pero bueno, no está esa opción. Pero por suerte, el ratio de encuentros es bajo. Ahora, otra cosita que quizás no guste a algunos que están acostumbrados a jugar JRPGs actuales, es que no hay ninguna forma de cortar las animaciones en combates, no hay botones para acelerar absolutamente nada, así que los menos pacientes quizás van a estar un poquito desesperados, ya que tocará ver las mismas animaciones una y otra vez, es algo que bueno, los que crecimos en los 90 estamos acostumbrados, pero entiendo que en la actualidad hay a mucha gente a la que eso no le guste mucho, pero bueno, en fin, el juego ha tratado de mantener un poco la esencia de estos juegos originales, se inspira muchísimo en los dos primeros Suikoden, y por momento se siente que es un juego de la época, pero con gráficos más actuales, digamos. Ah, y por cierto, algo que también me ha gustado mucho, es que el juego tiene un mapa del mundo muy bonito, bastante bien realizado, que da gana de explorar, y me recuerda mucho a los juegos clásicos de los 90 y 2000, que tenían estos mapas del mundo tan grandes y tan chéveres, y es algo que ya prácticamente se ha perdido en la mayoría de JRPGs, y que sinceramente agradezco ver de vuelta. Y bueno, si bien este juego no se llama Suikoden, es prácticamente un Suikoden, Suikoden 6 quizás podríamos llamarlo, así que tiene una de las características clásicas de esta franquicia, que es el hecho de que puedes reclutar a más de 100 personajes. En los Suikoden eran 108, incluyendo al protagonista, y por lo que he visto en este son un poquito más, 117, 119, algo por ahí, creo que no llegan a 120, pero es un número de personajes bastante alto. Claro, no todos son para combatir, varios de ellos son simplemente de apoyo, o te ayudan en tu fortaleza, y otros probablemente nunca los uses en combate, pero están ahí, y el hecho de reclutarlos es bastante divertido. En la parte inicial del juego encuentras a varios personajes, yo ahorita con mis 7 horas de juego ya tengo como 15 personajes, varios se unen a ti por medio de la historia, otros te los encuentras en los pueblos, y simplemente con hablarles se unen a ti, o en otros casos tienes que hacer alguna misión secundaria, me imagino que también habrán unos cuantos que están medio ocultos, que eso ya es típico de la saga, pero bueno, ya iré llegando a eso más adelante, pero de momento el hecho de pasear por los pueblos, seguir reclotando personajes, está genial, está bacán, es algo muy característico de esta franquicia, y se extrañaba sinceramente, pues no se suele ver mucho esta característica en JRPGs actuales. Ah, y por cierto, los personajes que he ido consiguiendo hasta ahora son bien variados, he conseguido unos cuantos atacantes físicos, atacantes a distancia, magos, una sanadora con una personalidad bien interesante, entre otros personajes que están bastante bien hechos. Con respecto a las batallas de ejércitos, solo he tenido una hasta ahora, y sinceramente no puedo opinar mucho, pues esta estaba media guionizada, y creo que era imposible perder, no lo sé, pero se me hace difícil aún dar una opinión al respecto, se me hizo un poquito lenta sinceramente, no sé qué tanto influirá la estrategia acá, definitivamente tengo que jugar más batallas, con la primera no puedo dar una opinión. Y con respecto a los duelos 1-1, ha sido algo similar, he tenido a Stora un duelo, también ha sido guionizado, creo que igual era imposible perder ahí, tenía tres opciones de ataque, y la tercera solo se activaba en ciertos momentos, pero lo que sí es cierto, es que los diálogos estaban bastante interesantes, toda la escena del duelo era bastante emotiva, e incluso suena un tema musical que me gustó muchísimo, pero de momento no puedo dar una opinión sobre las batallas de ejércitos, ni sobre los duelos, porque tengo que jugarlos más. Algo similar me pasa con la fortaleza, aún no la desbloqueo, así que de momento no puedo hablar de ella, ya cuando hable del juego una vez que me lo pase, ya podré hablar a detalles sobre las batallas, sobre los duelos y sobre la fortaleza, pero de momento no. La banda sonora está bien, el tema musical de los combates me gusta, el tema del mapa también, el tema de las ciudades tiene un poco la esencia de Suikoden, lo cual está bastante bien, no he escuchado algún tema que me parezca súper especial, espectacular por ahora, salvo este que suena en el duelo, que sí me gustó mucho, pero de momento está bien la banda sonora, pero hay que ver qué pasa más adelante. En general el juego me está gustando mucho, quiero seguir jugándolo, definitivamente se siente como un Suikoden, se siente como un Suikoden 6, yo solo he jugado Suikoden 1 y 2, no he jugado a los de Playstation 2, así que no sé qué tanto varerán esos de la fórmula clásica, pero en Juden Chronicles 100 Heroes, se siente como jugar Suikoden 2, pero con mejoras gráficas, y algunas cuantas mejoras jugables, y sí, digo unas cuantas porque como ya mencioné hace un rato, el juego casi no tiene mejoras de calidad de vida, hay que comprar muchas medicinas para curar a cada rato, porque los combates son intensos y siempre te golpean mucho, incluso hay un límite de objetos, y esos tienes que guardarlos en la ciudad para que no te estorben, así que es un juego que se siente bastante de la vieja escuela, es un juego hecho más para los fans más clásicos, pero igual yo creo que puede gustar muchísimo a los jugadores más nuevos, pues el juego se siente bastante bueno, eso sí, tengan un poco de paciencia, aunque a decir verdad, sí tiene mejoras jugables con respecto a los juegos de esa época, cosas como que el mapa del mundo te indica dónde ir, una gestión de objetos mucho más eficiente, explicación de para qué sirve cada ataque, varios puntos de guardada en las mazmorras, o sea, son cositas que pueden parecer básicas en la actualidad, pero que los dos primeros Suikoden no las tenían, así que es un gran avance en ese aspecto, y bueno, en general es un juego que me está gustando muchísimo, yo lo recomiendo bastante, los fans más clásicos de los JRPGs van a disfrutarlo un montón, los fans nuevos yo creo que pueden darle una oportunidad también, tengan un poquito de paciencia, no es tan amigable como en los juegos actuales, pero yo creo que también la van a pasar muy bien, pues jugando esas 7 horas me he dado cuenta que el juego está bien hecho, es un juego muy bueno, es un juego que se ha hecho con mucho cariño, y se nota, y lo estoy disfrutando bastante, y bueno, quiero seguir jugándolo, y ya les iré contando qué tal me parece una vez que lo termine. Y bueno, esas fueron mis primeras impresiones sobre Ayuden Chronicle 100 Heroes, luego de haber jugado las primeras 7 horas, ustedes ya lo están jugando, o quizás ya se lo pasaron también, si es así, déjenme en los comentarios qué tal les parece, sin spoilers por favor, y bueno, espero que el video les haya gustado, si es así, déjenme su like, y también suscríbanse al canal si es cuando lo han hecho, pues con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo, no olviden activar la campanita, para que tú no notifique cada vez que suba un video nuevo, además, puedes seguirme en mis redes sociales, que están en la descripción, sigan jugando videojuegos, y hasta la próxima.